Hola a todos, en esta ocasión voy a hacer un gorrito de rana que es para adulto y adolescente. Es muy sencillo de hacer y muy rápido. Para este video voy a necesitar hilo verde, negro, blanco, tijeras, un gancho del 4, aguja y una cinta de medir. Con el hilo verde voy a hacer 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y la cierro. Y adentro del circulito voy a hacer 14 varetas. Subo con 3 cadenas que ya cuenta como una vareta y voy a tejer otras 13 más. Gracias. 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 Ya son 2, 3 y el aumento. aquí ya está empezando a agarrar forma son 3 y el aumento son 3 y el aumento son 2, 6, 6 y el aumento son 2 aumentos son 2, 6 y los aumentos son 2 y tareas. 2, 3, 4 y un aumento y así voy a continuar toda la vuelta aquí ya está terminada la vuelta 6 que son los aumentos ahora voy a tejer 6 vueltas más sin aumentos solo una vareta sobre otra hasta completar 12 vueltas desde el inicio aquí ya tengo terminadas las 12 vueltas 6 de aumentos 6 sin aumento y el gorrito mide 16 centímetros esta medida es de adolescente y adulto si lo quieren para niño deben de hacerle menos aumentos antes de hacer el holancito le voy a tejer una vuelta de puntos bajos para reforzar un poquito el tejido hice una cadenita y voy a tejer un punto bajo por cada punto aquí ya terminé la vuelta de puntos bajos ya solo me falta hacer lo que va a ser el holancito para eso voy a tejer 2 varetas y un aumento 2 varetas y un aumento y esto lo voy a repetir 3 vueltas que va a hacer esta vuelta y 2 más aquí ya está terminado lo que es el gorrito las 3 vueltas del holancito las 3 vueltas del holancito en total son 15 vueltas desde el inicio hasta el final y ya nada más me falta hacer lo que van a ser los ojitos para eso voy a ocupar el hilo el hilo negro voy a tejer una cadenita de 4 puntos las cierro subo con 2 cadenas y voy a tejer 12 medios puntos bueno serían 11 12 con las 2 cadenitas con las que subí 10 con las que subí 10 con las que subí 10 con las que subí y aquí ya están las 12 cierro el circulito con un punto deslizado y ya quedó y ahora con el hilo blanco voy a hacer otra vuelta donde voy a hacer un aumento por cada punto estuvo con 2 también los voy a hacer como medios puntos igual como tejí esto voy a tejer otro igual pero en color verde y aquí ya está terminado cierro con punto deslizado y voy a hacer otra en verde que va a ser la parte de atrás así como este aquí ya la tengo en verde la hice igual son 12 puntos medios y 24 porque son dobles ahora voy a tomar el circulito blanco por la parte del derecho y el verde lo voy a voltear así y voy a comenzar a tejer una vuelta de puntos bajos todo alrededor y así voy a continuar toda la vuelta y ya está terminado voy a dejarle hilo suficiente para poderlo coser en el gorrito y ya nada más me queda coserlos con la aguja y así es como queda ya terminado espero que les haya gustado y no olviden suscribirse compartir y dar like y y y y